Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este estudio de profecía. Hoy tenemos un estudio, un tema profundo, que básicamente es continuación de la serie que venimos tratando sobre las fiestas, las fiestas solemnes, las fiestas de Dios, las fiestas bíblicas, y hemos visto un sinnúmero de aplicaciones espirituales para nosotros, para nuestro tiempo, y aunque ya tratamos las últimas, o mejor dicho, las tres más importantes fiestas, cada una de estas fiestas está relacionada a otros detalles. El tema de hoy se titula, las trompetas. ¿Qué tiene que ver las trompetas con las fiestas? Así que, manténgase aquí con nosotros, aquellos que están con nosotros en este canal, por este medio, por este medio de conferencia, como también por medio del canal que usted está viéndonos. Les agradecemos que tomen nota. Traten siempre, todos los sábados de tarde, aquí estamos con un tema profético. Así que, mantenga siempre su Biblia. Regla número uno, mantenga su Biblia. Regla número dos, sus libros del espíritu de profecía. Regla número tres, un marcador, una pluma, un bolígrafo, un lapicero, algo con lo cual usted pueda tomar sus notas. Regla número cuatro, tener allí un cuaderno de notas, una manera en que usted pueda tomar registro de estos estudios, ya sean de salud, sean de profecía, sean de meditación, cualquiera sea el tema, hermanos, usted aplique la regla de tomar nota, de investigar, de repasarlo, de revisarlo dos, tres, cuatro, cinco veces, de tal manera que usted sepa que es la verdad. De otra manera, rechácelo, ignórelo. Pero tampoco queremos que usted ignore algo que no ha revisado. En ocasiones usted encontrará que compartimos puntos profundos, puntos que no ha escuchado, puntos que necesita revisar. Si está escrito y puede ser sostenido con la inspiración, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no practicarlo? ¿Por qué no compartirlo? Así que, gracias al Señor, de que ya estamos aquí transmitiendo para la honra y gloria de Dios, y como siempre, siempre no falta un obstáculo que quiera impedir. A veces son los medios de transmisión, la señal, el internet, la computadora, el teléfono, todo lo tecnológico es, o mejor dicho, toda la tecnología, lo digital es buenísimo y muy ayudador en estos tiempos, pero también muy complicado cuando algo se quiebra, se quema o algo por el estilo. Así que, es entonces de importancia que ustedes puedan tomar nota y gracias por acompañarnos, también invitar a otros o compartir estos mensajes. Hoy día hay un sinnúmero de maneras en que se puede compartir, por medio del correo, enviando un DVD, un CD, por medio del correo electrónico, puede mandar los estudios que tenemos grabados en YouTube o en nuestra página laverdadprofetica.com, donde usted puede tener acceso a todas estas cosas. Allí mismo, en La Verdad Profética, hay un enlace para los amigos y hermanos de habla inglesa. Se llama TrueAngelsHerald.org. Ahí, en laverdadprofetica.com, usted encuentra un enlace para compartir estudios, ya sea por escrito, o DVDs, o CDs, por medio de cualquier medio social, incluyendo su correo electrónico. Así que tome nota de esto y beneficiese de tanta información que el Señor nos está proveyendo. Con esto entonces, hermanos, testimonios para los ministros, página 202, dice la inspiración así. El Señor no induce a sus obreros a conducirse de tal modo que el tiempo de angustia sobrevenga antes de tiempo. No erigan ellos una pared que los separe del mundo al presentar sus propias ideas y conceptos. Hay ahora demasiado de esto entre nosotros. ¿Qué quiere decir aquí? Básicamente está diciendo que los hijos de Dios deben de tener cuidado de no traer apresuradamente el tiempo de angustia sobre nosotros. Y esto dice que se puede realizar lamentablemente presentando sus propias ideas y conceptos. Esto es muy interesante, especialmente cuando hablamos de eventos del mundo relacionados a la ley dominical, relacionados a situaciones que son muy sensibles. En realidad, solamente Dios puede realmente confirmar cuándo es el tiempo de decir ciertas cosas que involucren al gobierno, involucren circunstancias y eventos mundiales. Dice, debiéramos de cuidarnos de no traer el tiempo de angustia de manera rápida, presentando ideas y conceptos que no son aprobados por Dios. Lamentablemente, dice, hay ahora demasiado de esto entre nosotros. El mensaje de amonestación no ha alcanzado a gran número de personas en las ciudades que están más a mano. Y el determinar cuántos hay en Israel no es la tarea que Dios nos ha confiado. Quisiera recalcar, está amonestándonos a no provocar el tiempo de angustia. Pero también enfatiza la importancia de amonestar, de dar a conocer el mensaje de Dios. Dos cosas diferentes. El primer grupo es un grupo de personas fanáticas, legalistas o fuera de la inspiración. ¿Se acuerdan ustedes el asunto del Y2K? ¿Cuánta gente se alocó, hizo y deshizo con sus casas, su dinero, sus trabajos, sus familias? Y que todavía andan allí, pero ya no andan en la fe, ya no andan en las cosas de Dios, mucho menos en la iglesia. Se fueron. Yo diría un 99% de toda esa gente. Y así sucesivamente con aquellos que dicen que tal fecha viene Jesús y llega la fecha y ni siquiera una nube de lluvia se aparece en su favor. ¿Qué pasa con esa gente? Uh, pero esa gente tuvo lengua para decir un sinnúmero, yo diría, de tonterías que han provocado cosas, malestares innecesarios alrededor de uno. A eso se refiere que no debiéramos estar enseñando conceptos e ideas personales. Pero enfatizo nuevamente, dice, pero el mensaje de amonestación no ha alcanzado a gran número de personas en las ciudades que están más a mano. Y el determinar cuántos hay en Israel no es tarea que Dios nos ha confiado. Así que es importante, hermanos, entonces, entender la importancia de amonestar, pero amonestar con el Espíritu de Dios, con la Palabra de Dios, con amor. Amor buscando abrir conciencias. Otro texto, y con este vamos a orar, está en el libro de Testimonios para los Ministros. El mismo tono y el mismo concepto dice así, estoy en Testimonios para los Ministros, en la página 117. Volvemos al punto de amonestar. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. O sea, un mensaje de amonestación que despierte a las iglesias. Pero no sólo a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no sólo a nuestro pueblo, enfatizamos eso, no sólo a nuestro pueblo, sino también al mundo. Ahora, esto no es contradictorio. Noten que hay dos lugares que hay que amonestar, que hay que despertar. Hay que despertar a las iglesias, a nuestros hermanos, como también al mundo. Hay una diferencia entre amonestar y alocarse por llenar las iglesias de personas. Esa furia, ese fuego, ese deseo de estar contando a Israel. Ya tenemos 18 millones, ya tenemos 20 millones, ya tenemos 24 millones. Y el ego se le sube al pastor, al anciano o a ese miembro que cree que lo que Dios busca en la iglesia es un número. Dice, Dios no nos ha llamado a contar el número de Israel. Pero sí nos ha llamado, ojo y oído aquí hermanos, sí nos ha llamado a que amonestemos al pueblo, a las iglesias y al mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestro puesto del deber de amonestar? Finalmente este texto dice, estoy leyendo Testimonios para Ministros, página 117, dice así. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con mayor claridad. Aunque es claro que hay que amonestar tanto a las iglesias como al mundo. A diferencia de solo querer traer gente a la iglesia, nosotros abogamos, enseñamos y les decimos que hay que amonestar tanto a las iglesias como al mundo, a las naciones, de lo que está ocurriendo y de lo que viene. Pero sobre todo, prioridad dice, hay que despertar a nuestros hermanos. Hay que presentar la verdad con mayor claridad. Porque el pueblo perece de esa claridad perfecta. Así que queridos hermanos, con esto en mente, espero que usted escuche, vea estos estudios, esté aquí con nosotros, con ese deseo, el deseo de aprender, el deseo de conocer, el deseo de poder conocer estas verdades que indiscutiblemente son oportunas y necesarias. Es importante que nosotros podamos tomar nota de estas cosas oportunas. Porque si nosotros no despertamos primero, ¿cómo podemos amonestar a nuestros hermanos y al mundo? Así que abogamos por un Espíritu divino que pueda amonestarnos primero a nosotros para que podamos entender el Espíritu y el mensaje de amonestación aprobada por Dios. Con esto en mente, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar aquí y poder compartir estas verdades. Imploro, Señor, que tu buen Espíritu bendiga este programa, este tema. Oro que tu buen Espíritu esté con cada uno de tus hijos, los que estamos hoy presentes, como aquellos que escucharán estas grabaciones. Bendice tu causa, despiértanos, despierta a tus hijos, para que podamos despertar al mundo. Ayúdanos a entender que no nos has llamado a juntar una cantidad de personas y a contar el número de Israel. Nos has llamado, Señor, a traer un mensaje de amonestación. El que acepta amén y el que rechaza, amén. Hágase tu voluntad y que podamos despertar o mantenernos despiertos hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de las trompetas. Quiero dejar claro que no estoy tratando el tema de las siete trompetas de Apocalipsis. No, 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 no. Estoy tratando con el tema que habla de las trompetas, pero en el contexto de las fiestas. Algunos de ustedes, definitivamente, si no saben nada de las fiestas, no saben nada de las trompetas. Sin embargo, el tema de las trompetas está dentro del tema de las fiestas. Las fiestas solemnes, las fiestas de Jehová, las fiestas bíblicas. Así que, ¿cuántos de ustedes sabían de que hay un tema sobre las fiestas, perdón, hay un tema sobre las trompetas dentro de las fiestas? Levanten la mano. Bueno, no los vi haber levantado la mano, pero sea honesto, si lo sabía, amén y si no lo sabía, pues también amén. Porque hoy usted va a aprender o recordar algunos puntos importantes. Vamos al libro de Levíticos. Es el libro-texto que hemos estado analizando. Levíticos 23, con respecto al tema de las fiestas. Brevemente, así, a manera de un contexto para que entiendan el asunto de las trompetas, en Levíticos 23, versículos 5 al 8, encontramos la fiesta de la Pascua. Levíticos 23, versículos 15 al 17, encontramos la fiesta del Pentecostés. Levíticos 23, versículos 33, hasta el 39 o más, encontramos la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Dentro de estas tres importantes fiestas, encontramos también, podríamos decir, la fiesta o la ceremonia. La ceremonia de la gavilla mecida, ese manujo, ese homer. Luego tenemos también la ceremonia o la fiesta de los dos panes mecidos. El de la gavilla, Levíticos 23, versículos 9 al 14, y el de los dos panes sin levadura, o mejor dicho, los dos panes con levadura, presentados el último domingo de los 50 días. Eso está en Levíticos 23, versículos 16 al 17. Allí tenemos, esa otra ceremonia. Pero ahora, hermanos, nos quedan dos puntos importantes por analizar. Hoy vamos a tratar uno de los últimos dos, a menos de que el Señor nos permita expandir y profundizar algunas otras cosas aquí en el tema de las fiestas. Nos quedan dos que creo son bien importantes tener en cuenta. Está el tema de las trompetas y el tema del día de expiación. Así es. El tema de las trompetas tiene que ver con las fiestas y el día de expiación también tiene que ver con las fiestas. Hoy vamos a ver el asunto de las trompetas. Levíticos 23, todos los que están conmigo, por favor, tomen nota, hermanos. Si usted es de los que dice, ah, eso ya me lo sé, eso ya lo escuché. Reprende ese espíritu porque usted de seguro no sabe todo, como yo no sé todo. Y muchos de nosotros a veces damos por sentado que ya sabemos las cosas y les aseguro que no sabemos todas las cosas. No digo que no sabemos algunas cosas. Estoy diciendo que no sabemos todas las cosas. Así que tome notas, aprenda a tomar notas, a grabar o escribirlo en su celular, en su móvil, en su tableta, en su teléfono, en su iPhone. En lo que usted tenga a mano, tome notas, tome notas. Usted siempre conocerá al hermano Miguel como alguien que recomienda y también lo hace. Mire, yo aquí tengo mis notas. Aquí están las notas del estudio. Tengo las notas del estudio en mi Biblia. Y tengo las notas del estudio en mi cerebro, gracias al Señor. Y también tengo las notas del estudio en mi computadora, en mi laptop. También lo tengo en mi tableta. Y ahora hay mil maneras de tener las notas. Pero las notas requieren disciplina, requieren tiempo. Así que eduquémonos en eso. Levíticos 23, después de hablarnos de la ceremonia o fiesta de los dos panes mecidos, encontramos en el verso 23 y 24 lo siguiente. Apunten, Levíticos 23, versículos 23 y 24. Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que, tenemos aquí puntos importantes que recalcar. Pero antes de recalcar estos puntos, quiero leer otro versículo, solo para poder ubicarlos. Noten ahora el versículo 27. Versículos 23 y 24 encontramos el asunto de las trompetas. Pero ahora en el 27 dice, o leamos el versículo 26 y 27. Y habló Jehová Moisés diciendo, o sea, otra vez, otro mensaje, otro punto. Pero a los diez de este mes séptimo, será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que, antes del día de expiaciones o de expiación, ¿qué venía? El sonar de las trompetas. Eso es bien importante, lo vuelvo a recalcar. Antes del día de expiación, Levíticos 23, versos 26 y 27, venía el día que se tocaban las trompetas. Antes de que el pueblo fuese liberado de sus pecados, perdonados completamente, una vez a cada año, lo primero que tocaba era las trompetas. Eso es bien importante, lo repito una vez más. Antes del día de expiación, ¿qué sonaba? Las trompetas. Así que, todos sabemos que el día de expiación tiene que ver con 1844. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí ahorita. Así que, en Levíticos capítulo 23, versículos 23 y 24, tenemos el asunto de las trompetas, que nos presentan un par de cosas. Número uno, si usted nota en Levíticos 23, versículos 23 y 24, número uno, usted va a encontrar que nos presenta el mes séptimo, y en ese mes, el día primero. O sea, el primero de ese mes séptimo, ocurría algo. Sonaban las trompetas. Y número tres, las trompetas llamaban, según el versículo 24 de Levíticos 23, sonaban para llamar a una reunión, a una santa convocación. Capten esto entonces. Las trompetas sonaban en el mes séptimo, en el primer día del mes, nueve días antes del día de expiación. Repito, las trompetas sonaban nueve días antes del día de expiación. Y estas trompetas tenían como objetivo dos cosas. Reunir al pueblo en santa convocación y preparar al pueblo para el día de expiación. Repito, el sonar de las trompetas tenía dos objetivos. Llamar al pueblo a una santa convocación y preparar al pueblo para el día de expiación. Así que, esto está allí en la Biblia. Ahora, algo interesante que encontré al analizar este tema es de que las trompetas sonaban por diferentes razones. Para tener una idea de el por qué sonaban las trompetas o cuál es el mensaje aquí, vamos a analizar el libro de Números, capítulo 10. Abran sus Biblias en Números, capítulo 10. Y en Números, capítulo 10, vamos a encontrar un par de cosas básicamente hasta el versículo 10. Desde el 1 hasta el 10. Vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 dice Importante, las trompetas les ayudaban a ellos para dos cosas, dice. Para convocar al pueblo y para mover al pueblo de un lugar a otro lugar. ¿Ok? ¿Para qué más? Eran dos trompetas. Versículo 3. Y cuando las tocaren, las dos, cuando las dos sonaban, Toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Noten, cuando las dos sonaban, ¿qué pasaba con el pueblo? En este caso, dice que el pueblo era reunido en el templo, en el santuario, en la iglesia, por decirlo así. Pero, ¿qué pasaba si sólo sonaba una? Miren lo que dice el versículo 4. Mas cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los líderes, las cabezas de los millares de Israel. Así que, estaba allí, el sonido de las dos reunía a todos, todos, líderes y pueblo, al santuario. Estaba el sonido de una trompeta, significaba la reunión solamente de líderes. Ahora, esto me llamó la atención, hermano, les vuelvo a repetir. Cuando sonaban las dos trompetas, significaba reunión de todos, líderes y pueblo. Cuando sonaba una trompeta, era solamente para reunir a los líderes. O sea, era un mensaje para los líderes. Pero había otro toque, versículo 5 y 6. Y cuando tocares, alarma, entonces había otro sonido, un sonido de alarma. Ya no era solamente las dos trompetas, o una trompeta, sino ahora era un sonido de alarma. Mas cuando tocaran, dice, alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Así que, cuando tocaban el sonido de alarma, movían a los que estaban al oriente. O sea, el pueblo de Dios, aparentemente estaba dividido, bueno, estaba dividido por tribus, pero lo movía de dos maneras. El grupo, o la sección del oriente, que es el este, o la sección del occidente, que es el... el occidente, o el oriente, las dos partes, o dos lados, tenemos entonces a los del este y occidente. Y estos dos se movían a base del sonido de alarmas. Se movía una sección si sonaba una vez el alarma. Se movía, dice aquí, en el versículo 5, los que estaban al lado oriente. Versículo 6. Y cuando tocares alarma segunda vez, o sea, si tocaba la alarma dos veces, ¿qué ocurría? Entonces moverás el campo de los que están alejados al mediodía y alarma tocarán a sus partidas. Así que, por una u otra dirección, se tocaba el alarma. Si sonaba una vez, se movía a cierta dirección, cierto grupo, o sección. Si tocaba dos veces, se movía otra sección. Aquí dice el mediodía, algunas versiones dice el sur. Indiscutiblemente que son puntos que hay que analizar. Aquí lo estamos viendo de manera superficial en el momento para recalcar lo que hacían las trompetas, sus sonidos, el cuántas veces se tocaba tenía una razón. ¿Ok? Luego tenemos versos 7 En pero cuando hubierais de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Así que es bien sencillo. Hasta aquí podemos decir de que habían tres toques. El toque para reunir al pueblo, el toque para reunir a los líderes, y el toque para mover al pueblo de X posición a donde Moisés o los líderes señalaban después de tocar. Pero sí quisiera hermanos dejar dicho dejar dicho de que el primero que era las dos trompetas significaba reunión. Cuando tocaba una significaba reunión de líderes. Pero cuando tocaba el sonido de alarma significaba que llegaba la hora de que el pueblo se moviera. Pero también era sonido de trompeta. Pero le llama sonido de alarma. Interesante. sigue diciendo en el versículo 8. Esto también me llamó bastante la atención que no cualquiera no cualquiera podía tocar la trompeta. Esto me impactó y tiene un grande mensaje en el versículo 8. y los hijos de Aarón los sacerdotes tocarán las trompetas. ¿Quiénes eran los que podían tocar las trompetas? No eran cualquiera. Eran líderes. Pero líderes sobre líderes los sacerdotes. Era gente especial. Era gente única. Era gente escogida para una obra sacrilegia, una obra sagrada, una obra santa. No cualquiera podía tocar las trompetas. Espero que esté tomando notas. Espero que esté tomando notas. Números capítulo 10 versículo 9. Dice así. Y cuando vinierais a la guerra en nuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis al arma con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y así seréis salvos de vuestros enemigos. Había otra razón por qué tocar trompeta de alarma. Noten, primero era dos trompetas, reunión del pueblo, una trompeta, reunión de líderes, sonido de alarma, el pueblo se tenía que mover de un lugar a otro. pero había un cuarto sonido, era un sonido de alarma pero para ir a la guerra. Así que el primer alarma y el segundo también tienen, pareciera lo mismo pero no es lo mismo. La primera alarma era para mover al pueblo de un lugar a otro. El segundo alarma, había una alarma que era únicamente para ir a pelear era alarma de guerra. Esto es interesante, interesante hermanos, interesante. Vemos aquí queridos hermanos de que las trompetas de Levíticos 23 así como la Pascua, así como la fiesta del Pentecostés, así como la fiesta de las cabañas, así como la fiesta o ceremonia de la gavilla, la fiesta o ceremonia de los dos panes que se mecían, todas estas fiestas o ceremonias tenían un mensaje, tenían una enseñanza como hemos estudiado en nuestros estudios previos, así el sonar de las trompetas de Levíticos 23, 23, 24, tienen un mensaje, tienen una enseñanza para nosotros en el tiempo del fin. ¿Y cuál es la enseñanza? El sonido de dos trompetas, reunión, o a veces se le llama el sonido de las trompetas, el sonido de una trompeta, un llamado a los líderes, el sonido de alarma, de trompeta, que el pueblo tiene que avanzar. Sonido de alarma otra vez, habían dos sonidos de alarmas para el pueblo del oriente, decía la Biblia, y el mediodía o sur. Básicamente, creo que entiendo que si usted está al oriente, luego está el occidente, si usted está al sur, luego está al norte, el punto es de que cuando sonaba la primera alarma, significaba moverse de un lugar a otro, ahí no había guerra, pero cuando sonaba por cuarta vez, o una vez más el asunto de alarma, había alarma de guerra, así que tome nota de estos detalles, y de seguro que usted lo profundiza, va a encontrar más cosas todavía, por eso es queridos hermanos, de que hay un mensaje en Levíticos 23, 23 y 24 para nosotros, pero aquí está donde quiero recalcar y tal vez en cierto sentido ir cerrando el estudio, no porque no haya más que enseñar, sino para decirles que esta es la parte más importante que les quiero compartir, noten que en Levíticos 23 básicamente el sonar de las trompetas, el texto literalmente escrito, está entre la Pascua y las cabañas, o sea, entre la primera fiesta y la última fiesta, ¿por qué será que Dios lo dejó allí? es bien importante, también si ustedes notan el día de expiación, o sea, los textos que nos hablan sobre la expiación de Levíticos 23 versos 26 y 27 también está entre la primera fiesta y la última fiesta, ¿cuál es la enseñanza? entonces, veamos ahora números 10 versículo 10 y esto nos va a llevar al punto crucial, al punto importante, al punto que queremos recalcar y enfatizar aquí, versículo 10 y en el día de vuestra alegría y en el día de vuestras fiestas y en los principios de vuestro meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces y os serán por memoria delante de vuestro Dios y oh Jehová vuestro Dios o sea que aparte de los cuatro detalles importantes que ya le di para reunión de pueblo reunión de líderes para mover al pueblo y para avisar guerra dice en números 10 10 que las trompetas eran tocadas al inicio al inicio de cualquier reunión al inicio del principio de los meses al inicio de ceremonias de holocaustos de sacrificios al inicio de las fiestas al inicio de sacrificios de paces las trompetas eran tocadas capten esto porque esto nos va a ayudar a despejar algunos detalles cuando analicemos el tema de las siete trompetas de apocalipsis del libro de apocalipsis capítulo 8 específicamente versículo 2 empieza a mencionarlas pero cuando estudiamos esas trompetas algunos están bien confusos de cómo aplicarlas este tema nos puede ayudar nos puede ayudar a entender algunos puntos como base al analizar todo lo que es trompeta dentro de la biblia porque porque notan si ustedes notan hemos aprendido que sonaba para reunir sonaba para reunir al pueblo reunir a los líderes para mover al pueblo y para mandarlos a la guerra para mover al pueblo era alarma para mandarlos a la guerra o enfrentar la guerra era alarma las que no eran alarma eran para reuniones de alegría de fiestas de reuniones solemnes ¿cuál es la enseñanza? la primera enseñanza hermanos la primera enseñanza y creo que antes de ir a este punto de la primera enseñanza quiero leerles una cita del espíritu a profecía en patriarcas y profetas patriarcas y profetas vamos a ver algo aquí importante patriarcas y profetas página 300 200 en esta cita lo siguiente vamos a ver aquí espero haberla tomado correctamente de otra manera lo revisamos dice aquí página 393 comenta y dice en todo el peregrinaje de Israel o sea agarrando todas estas citas que hablan de trompetas en el antiguo testamento en todo el peregrinaje de Israel el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos número uno buscándoles lugar de descanso números 10 33 llevada por los hijos de Coat el arca sagrada que contenía la ley de Dios y había de encabezar la vanguardia sigue diciendo delante de ella iban Moisés y Aarón y los sacerdotes llevando trompetas de plata se estacionaban cerca de ellos estos sacerdotes los que llevaban las trompetas recibían instrucciones de Moisés y a su vez las comunicaban al pueblo por medio de sus trompetas patriarcas y profetas 393 lo vuelvo a leer en todo el peregrinaje de Israel el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos número capítulo 10 versos 33 llevada por los hijos de Coat el arca sagrada que contenía la santa ley de Dios había de encabezar la vanguardia delante de ella iban Moisés y Aarón y los sacerdotes llevando trompetas de plata noten el asunto de las trompetas era tan importante que permanecieron con Israel en todo su peregrinaje como el arca como los sacerdotes así también las trompetas y que tan importante eran las trompetas estos sacerdotes recibían instrucciones de Moisés y a su vez las comunicaban a quien al pueblo por medio de sus trompetas y luego que los jefes de cada compañía tenían obligación de dar instrucciones definitivas con respecto a todos los movimientos que habían de hacerse tal como se los indicaban las trompetas hermanos Dios tenía un orden Dios tenía una organización de comunicación el pueblo Israel no podía empezar a hacer algo y decir bueno a mí se me ocurrió creí que esto era no no nadie podía mover ni un dedo por decirlo así ni un pie a cierta dirección dar cierta orden a menos que saliera del tabernáculo a menos que saliera de Moisés y de Moisés a los sacerdotes y de los sacerdotes a los líderes de millares de cien de cincuenta y de diez y estos líderes de millares de cien de cincuenta y de diez las daban a sus grupos por decirlo así a los miembros esto enseña que había una organización había un sistema de comunicación implementado ¿por quién? por Dios así que si usted es de los desorganizados dentro de la iglesia dentro del mensaje del tiempo del fin usted definitivamente va a errar terriblemente y no sólo va a errar le tengo un mensaje se va a morir y se va a perder cuidado con desobedecer a las órdenes de Dios y cuidado con no someternos al medio de comunicación de Dios ¿y qué autoridad tengo yo para decirle eso? la palabra inspirada dice así los jefes de cada compañía tenían obligación de dar instrucciones definitivas con respecto a todos los movimientos que habían de hacerse tal como se los indicaban las trompetas al que dejaba de cumplir con las instrucciones dadas se le castigaba con la muerte ¿cómo se le castigaba al que no cumplía desde el primero hasta el último con la muerte? hermanos y hermanas antes antes de decir algo leo más del espíritu profecía en este contexto dice Dios es un Dios de orden todo lo relacionado con el cielo está en orden perfecto la sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la jueste angélica el éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armoniosa Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días tanto como los exigía en los días de Israel hermanos este tema de las trompetas la primera y grande enseñanza que da es orden organización Dios no trabaja con un hombre aquí o un ministerio allá sino está dentro de la rueda de la organización de Dios yo le pregunto a usted que trompeta ha estado escuchando que medio de comunicación el de Dios el del hombre o el del diablo o el de usted mismo no podemos estar haciendo una cosa que contradiga lo que Dios ha puesto dentro de su organización dentro del orden divino lo que Dios exigía del pueblo israel antiguo lo exige del moderno israel y si usted y yo decimos ser parte del pueblo de Dios más vale en el nombre de Jesús que comprendamos el mensaje de las trompetas el primer y más grande mensaje de las trompetas es que Dios es un Dios de orden el segundo mensaje de las trompetas este el de Levíticos 23 es que Dios cada vez que va a hacer algo grande suena las trompetas cada vez que va a reunir a su pueblo para algo grande suena las trompetas Levítico 23 todos en sus Biblias por ahí hay alguien más de alguno de ustedes lo ha escuchado un teólogo famoso anda diciendo de que las trompetas que la Biblia habla van a tocar hacia el futuro oigan bien lo que estoy diciendo porque lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con autoridad bíblica primeramente Levíticos 23 versículos 23 y 24 tomen nota hermanos porque estos temas yo no los repito podrán escuchar las grabaciones pero yo no soy de los que soy como un loro repitiendo lo mismo cada sábado y cada día lo mismo y lo mismo y lo mismo esa persona en cualquier tema que repite repite lo mismo esa persona no estudia pero aquellos que tienen la Biblia la Biblia tiene tanto que enseñarnos que toda una vida no me alcanzará de dar todos los días un tema nuevo toda una vida así que váyase acostumbrando con temas nuevos no nuevos porque no están en la Biblia sino nuevos porque no hemos estudiado Dios siempre tiene algo nuevo que manifestarnos algo nuevo que compartirnos si usted hace culto todos los días y no aprende algo nuevo yo no sé que Dios tiene usted y no sé que Biblia lee no sé que libros inspirados lee porque siempre hay algo nuevo que aprender en las cosas de Dios y ojalá que haya dicho amén porque la verdad hermanos es que díganme si lo que hemos analizado hasta ahorita no es profundo y a la misma vez instructivo así que la segunda lección es que cada vez que Dios llamaba a su pueblo a una reunión especial Levíticos 23 versículos 23 y 24 y habló Jehová Moisés diciendo hablan los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis sábado noten el primer día del mes que lo convertía Dios sábado porque empezaba un mes importante era el séptimo mes y en el primer día llamaba a la gente para que por 10 días ahorita van a ver que ocurría el número 10 hablan los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis sábado que van a tener una conmemoración una reunión en qué momento al sonar al sonido de trompetas y así tendréis una santa convocación esta es la segunda y grandiosa lección cuando Dios cuando Dios le llamaba al pueblo a celebrar cualquier fiesta o cualquier reunión ¿qué sonaba? ¿qué sonaba antes de la reunión? las trompetas ya fuera reunión del pueblo reunión de líderes reunión del pueblo para moverse o reunión del ejército para la guerra ¿qué sonaba? la trompeta las trompetas esta es una ley irrefutable ¿está usted de acuerdo conmigo que las trompetas de alarma no sonaban después de la guerra si no sonaban ¿cuándo? antes para reunir al ejército o al pueblo para ir a la guerra ¿están de acuerdo conmigo que con todo lo que hemos leído especialmente en números 10 hemos leído claramente que el pueblo para poder reunirse tenía que escuchar primero el sonido de la trompeta o trompetas para poder moverse tenía que escuchar primero el sonido de las trompetas de otra manera no podían moverse o reunirse ahora queridos hermanos decía que hay alguien o varios que andan enseñando entre el pueblo de que las trompetas van a tocar a futuro de nuestro tiempo a futuro dicen que van a tocar a futuro ahora yo les pregunto a ustedes ¿desde cuándo viene Dios reuniendo a su pueblo? por ejemplo en los días de Enoch ¿no llamó Dios a reunir a su pueblo en las montañas? en los días de Noé ¿no llamó Dios a reunir a su pueblo en el arca? en los días de Abraham ¿no llamó a su pueblo a reunir a su pueblo a reunirse en la tierra santa? en los días de Cristo y los apóstoles ¿no llamó a reunión a sus hijos a sus apóstoles a sus discípulos allá en el aposento alto? en los días de la edad media ¿no llamó a su pueblo a reunión allá en las montañas los valdenses? las cuevas allá se reunían dice que allá las montañas eran los santuarios para alabar al Señor ¿no los llamó a reunión? en el llamado de la reforma a través de Martín Litero ¿no hizo un llamado de reunión Dios a su pueblo? a través de Guillermo Miller Dios no hizo en 1931 en adelante como en 1844 un llamado a reunión y ahora que se predica el evangelio de salvación a través del mensaje del primero segundo y tercer ángel y el otro ángel que el Señor está enviando ¿no es un llamado de reunión? el fuente pregón que la mayoría en el 99.9 estamos de acuerdo que aún está a futuro ¿no va a ser un llamado de reunión de todos sus hijos de todas las otras religiones e iglesias a que vengan a ser parte del pueblo de Dios? la respuesta es sí entonces yo me pregunto ¿cuándo sonaban las trompetas? ¿antes de la reunión? ¿o después de la reunión? noten que en Levíticos 23 23 y 24 suenan las trompetas antes de reunir al pueblo el pueblo se reunía en esta santa reunión gracias al sonido de las trompetas pero la lección más grande de este punto hermanos la lección más más grande es de que las trompetas de la Biblia no están a futuro sino han venido tocando cada vez que Dios ha hecho un llamado de reunión en cada periodo de tiempo en el pasado en el presente y por el futuro de gracia que todavía nos queda ocurrirá así que que nadie nos engañe diciendo que el sonar de las trompetas de apocalipsis está a futuro que no han tocado eso es en contra de la Biblia ¿por qué? porque no hay reunión si no han tocado trompetas en otras palabras si Dios va a reunir a los 144.000 apocalipsis 7 versículos 1 al 4 un grupo de personas de Israel que debe tocar primero para esa reunión simbólicamente las trompetas las trompetas de reunión si Dios está mandando hoy mensajes de alarma que está tocando trompetas de alarma si Dios nos está preparando para ir a la guerra ¿qué está tocando? trompeta de alarma para ir a la guerra la guerra espiritual entonces ¿cómo es que estos teólogos que necesitan humillarse ante el cielo dejar sus conceptos no analizan el asunto de las trompetas hay dos grupos está el grupo está el grupo que cree que las trompetas empiezan a tocar por decirlo así de la cruz en adelante y está el grupo que cree que las trompetas van a tocar de hoy a futuro o sea que todavía no han tocado aquí en la verdad profética estamos proponiendo que usted analice el tema de las trompetas y vea que no puede haber reunión como no lo había en Levíticos 23 ni en Éxodo o Deuteronomio toda la historia del pueblo israel a menos que tocara primero la trompeta luego la reunión primero la trompeta luego la reunión de líderes primero la trompeta luego el pueblo podía moverse primero el sonido de trompeta de alarma y el pueblo podía reunirse para ir a la guerra no era reunión primero luego las trompetas pues todos los que creen que las trompetas empezaron a tocar de la cruz en adelante están negando que Dios haya reunido pueblo antes de la cruz y los que dicen que las trompetas no han tocado y que van a tocar de por decir de hoy a futuro están negando que Dios de hoy para atrás hasta la cruz y de la cruz hasta Adán Dios no ha hecho llamados de reunión ¿por qué? porque el principio es que las trompetas suenan antes de una reunión antes de un evento antes de una guerra esto esto es extraordinario por eso abran sus Biblias en números capítulo 10 lean todo ese capítulo capítulo 10 versículo 10 dice en resumen y en el día de vuestra alegría cuando se reúnen para eso y en vuestras fiestas y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces y os serán por memoria delante de vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios queridos hermanos clara clara claramente estamos dejando bien claro lección número uno de acuerdo a números capítulo 10 como también de acuerdo a patriarcas y profetas 393 Dios es un Dios de orden el asunto de las trompetas establece primeramente organización establece la comunicación de Dios noten que Dios aunque lo comunica a un ser humano tiene un medio organizativo para llevarlo al pueblo esa era la función de las trompetas lección número dos que antes que antes de que las trompetas mejor dicho antes de que el pueblo se reuniera para cualquier actividad primero sonaban las trompetas y creo que ha dicho suficiente como estos teólogos o maestros equivocadamente están enseñando que las trompetas empezaron de Cristo en adelante o que las trompetas están a futuro pero aquí viene la tercera razón y no sé si llamarle la tercera lección pero en realidad va con la segunda lección con el segundo punto de que si las trompetas suenan antes de un evento importante antes de una reunión importante entonces las trompetas que Dios tiene profetizado en apocalipsis no cubren un periodo de la cruz en adelante ni tampoco solo un periodo de nuestro tiempo 2014 en adelante o como dicen algunos por allí hasta han llegado a decir que las trompetas van a empezar a caer cuando empiece o a sonar perdón cuando empiece la ley dominical han hecho en Guatemala le llamamos un chirimol que básicamente es una mezcla de tomate con cilantro y cebolla picada y algunos le ponen chile o picante a eso le llamamos un chirimol lo que el mexicano le llama una salsa han hecho un chirimol de este asunto han hecho una salsa de esto pero como lo dice Juan Lucas el teólogo X entonces tiene que tener sentido y razón no 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 hermanos usemos nuestro sentido común nuestro sentido común con la palabra de Dios dejemos de estar siguiendo al hombre aún este programa por eso soy este muy enfático tome notas de los temas evalúen usted mismo confírmelo si es cierto o es falso porque tarde que temprano lo que es cierto será cierto y lo que es falso será falso aunque haya venido de los grandes que a veces se equivocan se equivocan y feo y feo entonces las trompetas sonaban antes de un evento importante pero aquí viene la tercera lección o parte de la segunda como decía en Levíticos todos sabemos todos sabemos ven aquí Génesis Génesis quiere ser parte del estudio y son cosas que no puede a veces evitarse pero vaya con mamá vaya con mamá sabía que tarde y que temprano me iba a pasar eso y hoy sucedió Génesis viene a ser parte del programa muy bien creo que va a ir creciendo mi hija y así un día será también una gran predicadora evangelista o sierva del señor pero bueno aquellos que están viéndome en este canal vieron a Génesis ella es mi hija muy bien aquí viene entonces en Levíticos 23 vamos a Levíticos 23 Levíticos 23 versículos 23 versículos 23 y 24 leo no tanto que no sepa lo que estoy leyendo sino lo estoy leyendo para recalcar el punto y habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos israelí diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis sábado una conmemoración al sonido de trompetas esto será una santa convocación cuando puso Dios en Levíticos que tocaban las trompetas antes de un evento importante en el verso 24 dice que ese mismo día el primero del séptimo mes iban a tener una reunión una santa convocación esa convocación hermanos era para empezar a prepararse para otro evento grande ese día era sábado tenían que reposar por decirlo así no podían hacer ninguna obra pero ¿por qué? porque ahora tenían 10 días para un evento sumamente importante si el sonar de trompeta para la Pascua era solemne para la Gavilla era solemne para los dos panes con levadura era solemne para el día de Pentecostés era solemne para las cabañas o tabernáculos era solemne ¿cuánto más? ¿cuánto más? y vuelvo a recalcarlo ¿cuánto más? era solemne para el día de expiación hermanos hoy yo no voy a entrar en este tema el día de expiación pero quiero recalcar Levíticos 23 23 y 24 sonaba el primero del séptimo vez cada año porque el 10 nueve días después versículos 26 y 27 y habló Jehová Moisés diciendo empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones queridos hermanos oigan bien esto esto es importantísimo las trompetas al sonar en este contexto por eso es que cuando usted lee Levíticos 23 no está escrito que las trompetas sonaban antes de la Pascua antes del Pentecostés o antes de las cabañas podemos encontrar eso en otros textos como números 10-10 donde dice que antes de cada una de estas cosas se sonaban las trompetas pero la Biblia en Levíticos a manera de de los de lo que Dios dice que no quiere que esto se malentiende que es de suma importante es interesante como diciendo Dios si se olvidan del otro sonido de trompetas bueno no sé si lo toleraría porque allá decía que morían pero para el día de expiación esto era importante para el día de expiación tenían que tocar las trompetas como una ceremonia en el primer día del séptimo mes tenían que tocar las trompetas que preparaban al pueblo para una convocación donde empezaban a prepararse para otra convocación otra convocación de suma importancia que se celebraba el 10 del séptimo mes el día de expiación a manera rápida voy a decir que sabemos que desde 1844 estamos viviendo el día de expiación otros lo conocen como el juicio investigador de los muertos y eso empezó en 1844 siendo que ese tema va a ser un tema separado al que estoy dando no voy a dar citas ni explicar mucho sobre el día de expiación pero que quiere decir esto número uno que las trompetas tocaban 10 días antes de esa convocación de ese evento solemne 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 ese día había gente que era perdonada y gente que no era perdonada ese día había gente que era salvada y había gente que se perdía por la eternidad ese día el día 10 del séptimo mes el día de expiación el pueblo era llamado a humillarse y a tener un encuentro con Dios pero no podía realizar ni la primera convocación ni la preparación para esta segunda convocación para este evento del día 10 a menos que tocaran las trompetas no es eso importante interesante no es un punto que de verdad nos trae luz ¿qué quiere decir esto? esto simplemente quiere decir a manera de afirmación y a manera de recalcarlo las trompetas hermanos las trompetas de apocalipsis no pueden tocar de hoy en adelante todas juntas ¿por qué? porque las trompetas de acuerdo a Levíticos 23 23 y 24 sonaban antes del día de expiación antes de ese día donde el pueblo tenía que confesar sus pecados y ser limpio el santuario por lo tanto las trompetas de apocalipsis no pudieron haber tocado todas juntas después de 1844 cuando empieza el día de expiación no pueden tocar todas juntas después de nuestro día sino así como en el día de expiación 10 días antes 10 días antes empezaban a tocarse las trompetas para convocar al pueblo para preparar al pueblo para este glorioso o mejor dicho solemne e importante día de expiación con esto confirmamos número 1 cuántos días antes del día de expiación 10 el número 10 en la biblia las 10 vírgenes los 10 siervos los 10 talentos los 10 leprosos los 10 mandamientos los 10 dedos los 10 cuernos el número 10 en la biblia significa universal esto quiere decir hermanos que las trompetas tocaban 10 días antes del día de expiación porque tienen una aplicación universal desde Adán hasta el tiempo del fin que cubre toda la historia del mundo ¿por qué? porque desde Adán y Eva en adelante después de que ellos pecaron Dios ha venido buscando redimir a su pueblo ha llamado a reunión ha llamado a consagración ha llamado a confesión y en este sentido 10 días antes del día de expiación que sonaban las trompetas número 10 un evento universal quiere decir que el sonar de las trompetas no ocurre en un solo periodo de la historia sino ha venido ocurriendo desde el principio hasta el fin de la historia del mundo por eso es que 10 días antes del día de expiación tocaban las trompetas y por eso y por eso es por eso es que en Apocalipsis las trompetas que involucran la historia del mundo por eso es que Dios utiliza otro número Apocalipsis 8 versículo 2 y vi los siete ángeles que estaban ante Dios y les fueron dadas siete trompetas ¿cuántas trompetas? siete trompetas 10 días sonaban las trompetas en Levíticos 23 23 y 24 antes de Levíticos 23 versos 26 y 27 antes del día de expiación 10 días antes mostrando que las trompetas tienen un mensaje universal cubren un periodo universal pero quien no lo entendió por ese lado dice Apocalipsis 8 versículos 2 que Dios llamó a siete ángeles y les dio siete trompetas ¿por qué siete? ¿por qué no cinco? ¿por qué no ocho? ¿por qué no nueve? ¿por qué siete trompetas? ah porque todos sabemos que el número siete que es completo perfecto quiere decir que Dios no solamente con los 10 días número universal que cubre todo el periodo de tiempo sino también aún con el número siete siete periodos de tiempo en este periodo universal en este periodo mundial en este periodo de la historia del mundo Dios nos muestra de que hay siete periodos de tiempo en el cual Dios ha querido reunir a su pueblo una y otra vez y hasta hoy sigue buscando reunir a su pueblo por lo tanto quiere decir que hoy en este periodo de tiempo si Dios está buscando reunir a su pueblo como quiso y reunió a su pueblo en los días de Noé ¿qué está sonando hoy? ¿qué dijo usted? exactamente está sonando una trompeta porque las trompetas suenan antes de una reunión suenan antes de un evento pero más claro no puede estar las trompetas sonaban diez días antes del día de expiación porque el inicio del sonar de las trompetas no es hoy a futuro no es cuando venga la ley dominical en adelante sino empezaron a tocar mucho antes que empezara nuestro día o periodo de expiación y eso fue en 1844 eso quiere decir que desde que empezó nuestro día de expiación desde 1844 mucho tiempo atrás desde que Dios empezó a reunir a su pueblo ha venido tocando sus trompetas queridos hermanos los puntos son claros el buen entendedor ya entendió solamente recalcar los siguientes eventos que pueden ayudarnos eventos importantes de la historia del pueblo aparte de las que ya vimos las trompetas se tocaban antes de las fiestas antes de las reuniones antes de eventos solemnes pero también allá en Josué 6 versículo 1 al 8 encontramos la historia de cuando ellos fueron a conquistar Jericó parte de lo que hizo que Jericó cayera fue el sonar de las trompetas importante allá en jueces 7 versículos 8 al 22 encontramos a Gedeón peleando en contra de los madianitas parte de lo que hizo que ellos ganaran fue el sonido de las trompetas allá en primera de crónicas 15 24 recuerdan ustedes cuando el arca estaba regresando a Jerusalén en los días de David parte de 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 las ceremonias que hizo que regresara el arca que regresaran la presencia de Dios que regresaran los mandamientos por decirlo así fue el sonido de las trompetas allá en segunda de crónicas capítulo 5 versículos 12 al 14 cuando se dedicó el templo de Salomón lo que hizo que la presencia de Dios se manifestara fue el sonido también de las trompetas que quiere decir esto para nosotros que hoy día las trompetas tienen un mensaje rápidamente miren el libro de Joel por ejemplo las trompetas son símbolo de un mensaje mensaje de reunión mensaje de amonestación mensaje de movernos de donde estamos a una posición espiritual mejor mensaje de prepararnos para la guerra espiritual que se avecina miren lo que dice el libro de Joel capítulo 2 ya debo cerrar ya me pasé de tiempo Joel capítulo 2 versículo 1 dice tocad trompeta en Sion si ven aquí hermanos dice que debe tocarse trompeta en Sion en el pueblo de Dios quiere decir que Dios va a traer un mensaje de amonestación antes de reunir a su pueblo tocar trompeta pero no solo eso dice dad alarma a mi santo monte entonces no solo va a reunir a su pueblo sino que también dice que hay que dar alarma y cuando se tocaba la alarma la trompeta sonaba para reunir al pueblo pues hoy Dios tiene un mensaje de reunión un mensaje de sellamiento pero también hay un mensaje de alarma y este mensaje de alarma allá ocurría para dos cosas para mover al pueblo de una posición geográfica a otra como también para prepararlos a la guerra quiere decir hermanos que en Joel capítulo 2 versículo 1 Dios está llamando al pueblo al pueblo del tiempo del fin que escuche la voz del mensaje de trompeta primero para reunirse y segundo para prepararse a la guerra por eso dice miren como prepara Dios como presenta Dios a su pueblo Joel 2 versículos 2 viene un día de tinieblas y de oscuridad viene un día de nube y de sombra que sobre los montes se derrama como el alba pero en ese pueblo en ese tiempo aparecerá un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante ni después de él será jamás en generación de generación ¿qué prepara el sonido de trompeta y el sonido de alarma de Joel 2 un pueblo? un pueblo una iglesia un remanente que nunca ha existido oh queridos hermanos yo oro de que este mensaje y este tema sea un trompetero sea el mensaje de la trompeta que está sonando hoy en la iglesia y en el mundo un mensaje de reunión un mensaje de sellamiento un mensaje de prepararnos para la guerra que se avecina no después de la guerra ¿qué va a parecer un pueblo grande? versículos 4 y 5 versos 5 especialmente como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como fuerte pueblo aparejado para la guerra ¿está usted listo para prepararse a la guerra? créame que si usted está recibiendo lechecita ahí cuarteada con agua si esos sermoncitos se está escuchando definitivamente que usted está bien dormidito no está reuniéndose sellándose menos preparándose como parte del ejército del señor créame los mensajes de hoy tienen que ser mensajes trompeteros mensajes de alarma mensajes de amonestación cierto no debemos provocar que venga el tiempo de angustia rápidamente pero no por eso vamos a dejar de dar los mensajes de amonestación finalmente Dios dice versículo 10 Jehová dará su voz delante de su ejército de su que de su ejército porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra porque grande es el día de Jehová y muy terrible y quien lo podrá enfrentar este es tu día querido hermano este es tu día escucharás el mensaje de la trompeta así que queridos hermanos claramente entonces podemos recalcar tres puntos las trompetas sonaban antes del día de expiación en Levíticos 23 23 hasta el 27 número uno una lección de organización aprobada por Dios hay que ser parte de ello dentro de su pueblo número dos las trompetas sonaban antes de una reunión o evento importante mostrando que las trompetas no pueden sonar después de la ley dominical o después de que termine la gracia o hasta que caigan las plagas no las trompetas han venido sonando desde Adán en adelante hasta el tiempo del fin por eso diez días antes del día de expiación diez número universal y siete trompetas de Apocalipsis ocho dos número completo que abarca la historia de todo el mundo y tres las trompetas es un mensaje especialmente un mensaje que prepara al pueblo del tiempo del fin para su día de expiación para su día de juicio para su día de autoexamen donde en el cielo su nombre y mi nombre será revisado por eso es que Dios no quiere que lleguemos a ese momento que nuestros nombres vengan al día del juicio al día de expiación y nosotros no pasemos nuestra prueba por eso es que hermanos el Señor dice y este con este versículo ciego primera de corintios quince ocho primera de corintios quince ocho dice la palabra de Dios y ojalá se nos grave se nos grave se nos grave a nosotros perdón primera de corintios catorce ocho dice así y si la trompeta diere sonido incierto quien se preparará para la guerra ojalá que Dios nos haya de escuchar a la verdadera trompeta al verdadero mensaje a la verdadera amonestación porque de otra manera quien podrá prepararse para la guerra hermanos yo sé que debo cerrar pero seas capítulo ocho versículo uno nos da otra amonestación clara 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 a los mensajeros a los cielos de Dios recuerdan que leíamos donde dice que solo los sacerdotes podían llevar la trompeta la verdad que este estudio no lo terminé hermanos pero yo creo que ustedes pueden analizarlo aquellos que estén interesados tengo otras citas que puedo compartir con ustedes pero por hoy digo los únicos los únicos que pueden de verdad dar el sonido verdadero son los sacerdotes los verdaderos sacerdotes de Dios oseas 8 1 dice pon a tu boca trompeta porque vendrá como águila contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley quienes somos los que tenemos conocimiento de la ley de Dios no es el pueblo Israel como el antiguo así el moderno quienes son los que necesitan escuchar voz de trompeta y quienes son los que deben ponerse en la boca voz de trompeta los verdaderos sacerdotes de Dios hoy los verdaderos laicos los verdaderos pastores los verdaderos hombres y mujeres que Dios está usando porque hay muchos que tienen el título pero en vez de sonar trompeta están cantando la canción para dormir a los bebés modernos del pueblo aquí seguiremos como trompeteros y ojalá que usted escoja escoja el lugar correcto con la trompeta del Señor para poder ser reunidos sellados y preparados para la guerra que se avecina que el Señor me los bendiga ha sido un placer y será hasta la próxima oramos querido Dios muchísimas gracias por este mensaje de las trompetas bendice a tu pueblo enséñenos enséñenos oh Dios a entender esta palabra que la amonestación sea oportuna y productiva en el nombre precioso de Cristo Jesús amén 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 amén